Hola a todos y todas, hago una invitación a mis colegas periodistas a que participen en este concurso Periodismo que llega sin violencia. Tienen hasta el 31 de octubre para presentar sus trabajos, ya sea por medio impreso, digital, radial, televisivo. Es una oportunidad para contribuir al cambio. Necesitamos y nos merecemos una sociedad sin violencia contra la mujer, a los adolescentes, a las adolescentes y a las niñas. Seamos parte del cambio.